Yo creo en brujería Por lo que me pasó Tenía esta mujer Que me tiene amarrado Brujería para Rabona Yo creo en brujería Por lo que me pasó Tenía esta mujer Que me tiene amarrado Sí, señor Yo creo en brujería Ay, que las potencias africanas Protejan la madre mía Sí, señor Yo creo en brujería Ay, que había osciles pa' mi chango Y yema ya todos los días Sí, señor Yo creo en brujería Con la oración de los siete nudos Ay, que amarré Mira, María Sí, señor Yo creo en brujería Buena, Macolino Música 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 Yo creo en brujería Yo creo en brujería Yo creo en brujería ¡Ven, baby! Yo creo en brujería Yo creo en brujería ¡Protégete a la hilda! Yo creo en brujería 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 Yo creo en grubería Yo creo en grubería Yo creo en grubería Sí, señor, yo creo en grubería Sé que la potencia africana proteja a la madre mía Sí, señor, yo creo en grubería La Santa Bárbara bendita, esa es la Santa Vía Sí, señor, yo creo en grubería Ay, Lázaro, me levanto, oye, de la tumba fría Ay, Lázaro, me levanto, oye, de la tumba fría